Para el mes de octubre está proyectado inician los trabajos para la construcción de la central hidroeléctrica Soldados Yanuncay, que será emplazado en las parroquias San Joaquín y Baños, al sur occidente de Cuenca. La semana pasada tuvimos bastantes ofertas para los ejes viales, vamos a proceder con la adjudicación quizá a finales de este mes, y el próximo mes de octubre iniciar ya las obras en el sitio. Paulatinamente van incorporándose entonces a las diferentes fases, a las diferentes frentes de obra. Este complejo hidroeléctrico aprovechará las aguas del río Yanuncay para generar una potencia de 22 megavatios. La represa aquí en Guayaco, dos centrales, una central de 7 megavatios, una de 15 y la línea de transmisión que llega a Turi, a ningún otro lugar. El único punto autorizado de conexión es en Turi para entregar a través de la ciudad de Cuenca al sistema nacional interconectado la energía renovable que sale de esto. Es una transformación del flujo de agua en energía eléctrica, más no genera contaminación ni ocupa el agua, sino solamente en el paso para hacer la transformación del movimiento en energía eléctrica. Este megaproyecto representa una inversión aproximada de 90 millones de dólares. Los recursos propios son en el 54% y lo restante es con crédito, una línea de crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador que viene impulsando a lo largo de los años a los proyectos delegados. Además está diseñado para represar 21 millones de metros cúbicos de agua, lo que permitirá regular el caudal del río Yanuncay, controlando inundaciones y sobre todo garantizando el agua para la planta de Sustag. Creo que es clave porque la bendición de tener esas cuatro cuencas hídricas también obliga a una responsabilidad. El tema de producción de agua potable para la ciudad, el tema de las juntas de regantes que están en la cuenca hídrica, el tema de la parte ambiental de mantener un caudal ecológico mínimo en esa cuenca. Además con la infraestructura y un manejo adecuado conjuntamente entre el gastro y el tapa, podemos hacer que el río no sea un río peligroso, que sea un río beneficioso para la ciudad y que va de la mano además con la conservación de la zona de Pajoná. La obra generará cerca de 600 fuentes de empleo directas. Según lo planificado, deberá estar operativa en cuatro años. Reporto para TVR Iván Rodríguez. Gracias al auspicio de... Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacios, se hizo realidad este sueño. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, alcalde. Cuenca se prepara para la mayor red de ciclovías, con más de 125 kilómetros de infraestructura. Cuenca unida en bici, en MoFP y Alcaldía de Cuenca. Progresare C. La barbiere Cuenca.